Hola, hola, soy Carla y en este vídeo vamos a hacer algo muy interesante Vamos a coger una unidad USB como esta que tengo aquí y vamos a hacer que explote No, Carla, por Dios, eso es otro vídeo, siempre te estás confundiendo Muy mal, te mostraré cómo hacer para ponerle contraseña a una unidad USB Aunque esto lo haremos en Linux Carla, por Dios, mirad que eres payasa, ¿eh? Bien, para hacer esto, ¿qué ingredientes necesitamos? Lo primero y único que necesitaremos es una unidad USB O un lápiz como este que tengo aquí Vale, Carla, fantástico, vas mejorando las explicaciones Pues bien, lo primero que haremos es insertar el lápiz USB al ordenador Pues bien, yo esto lo voy a hacer con Ubuntu Aunque lo podéis hacer con cualquier distribución Pues en principio este procedimiento debería de ser similar en cualquier distribución Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador de archivos Y como veréis, aquí tengo a Copito, que es la unidad USB Copito, ¿le he puesto tu nombre a la unidad USB? ¿Qué, ya? ¿No te gusta? ¿Qué quieres que lo borre? ¿Por qué? Pues bien, como veréis, aquí tengo unos archivos Los he puesto aquí expresamente Porque al hacer esto se va a eliminar todos los archivos Se van a borrar Por favor, no grites que vas a espantar a tus suscriptores Luego en el tutorial no lo va a ver nadie Y te preguntarás el de por qué ¿Por qué va a pasar esto? Pues básicamente lo que vamos a hacer es Formatear la unidad USB Y en el momento de formatearlo Lo vamos a poner una contraseña Lo vamos a formatear con contraseña Por eso mismo se va a borrar todo Y esto os aviso porque no vaya a ser que luego Me digas, cariño, necesito ayuda Se me ha borrado todo lo de la unidad USB ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? Y no, no se puede recuperar Bueno, sí, pero es un lío Entonces, una vez supamos esto Nos vamos a la parrilla de aplicaciones Ya podemos proceder con este procedimiento Valga la redundancia Entonces aquí nos vamos a utilidades Entonces utilizaremos esta aplicación que viene con Ubuntu Que es la de administrador de discos Supongo que si utilizáis un administrador de discos diferente También debe tener esta misma opción Que os voy a mostrar en este vídeo Vídeo tutorial Entonces como veis yo esta unidad la tengo aquí Que es esta que pone General Udisc Y como veis pues es la de copito Como podéis ver pues es copito y copito Esto es muy importante No vaya a ser que seleccionéis la unidad que no es Y montéis el pollo Entonces se borraría todo Y te pasaría como suele hacer Microsoft Con las actualizaciones Que borra todos los archivos Lo sé, lo siento mucho Pero es que siempre tengo que decir eso Entonces una vez hayáis seleccionado la unidad USB En esta lista Seleccionáis también la partición Que sería esta de aquí Seguiráis de que esté de color naranja Enaranjada Entonces la desmontáis Porque si no está desmontada No podréis hacer nada ¿Cómo se desmonta una unidad en Linux? Pues con el comando Unmount Pero no vamos a usar el comando Vamos a hacerlo fácil O bien si haces clic en este botón de desmontar O haces clic en el botón este Con un signo de stop Y ya está Unidad desmontada Entonces una vez la hayáis desmontado Hacéis clic en esta ruedecita de aquí Entonces os saldrá un menú Con muchísimas opciones Pero es muy fácil Simplemente hacéis clic en formatear partición Entonces os saldrá un asistente De Windows no Un asistente De Gnome Shell Entonces ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es muy fácil Primero El nombre del dispositivo Aquí seleccionáis un nombre cualquiera Por ejemplo Carlita Tal como podéis ver Entonces aquí veréis muchas opciones Esto es muy fácil Muy Carla Seleccionáis esta del principio Que pone XT4 Pues vamos a formatear esta unidad En formato XT4 Esto significa que esta unidad Solo la podrás utilizar En sistemas Que tengan Linux Linux Vale Por Dios Deja de hacer tonterías Que luego No te van a tomar en serio Y entonces Para poder encriptar Esta unidad USB Con contraseña Tenemos que activar esta opción Que pone Lux Entonces hacéis Clic en siguiente Siguiente Deja hasta los siguientes Por favor Entonces aquí escribís Una contraseña insegura Como por ejemplo Esta que estoy escribiendo 1, 2, 3, 4 La contraseña insegura No lo hagáis La contraseña tiene que ser segura Y robusta Para que nadie pueda Descubrir cual la es Entonces Siguiente Entonces aquí dirá Advertencia Se van a perder todos los datos del disco Y hacéis clic en formato Una vez os lo hayáis pensado 30.000 veces Y ya está Al haber hecho esto Se estará formateando Como veréis Hay aquí Una ruedecita Esto significa que se está formateando Y aplicando la contraseña Mientras tanto Os podéis tomar Una anaranjada Porque Por Dios Hace mucho calor Y una anaranjada Bien fresquita Viene de gusto La verdad Vale Una vez se haya formateado Ya está Ahora quitamos La unidad USB Del ordenador Ya está Ya la he quitado Seguramente te preguntarás Vale Carla Muy bonito Ya lo tenemos todo ¿Por qué has quitado La unidad USB? Pues ahora os voy a enseñar Cómo funciona Entonces para ello La vuelvo a insertar Entonces veréis Que es lo que hay que hacer Pues bien Una vez hayamos realizado Este procedimiento E insertemos La unidad USB En el ordenador Os aparecerá esto Básicamente tenéis que escribir La contraseña Si la escribís mal No podréis acceder A contenido De la unidad USB Por eso es muy importante Que recordéis Esa contraseña Porque si no Vais a montar El puyo Entonces escribo La contraseña Con la cual He encriptado La unidad USB Y hago clic en desbloquear Y ya está Una vez desbloqueado Pues veréis Que ya aparece aquí La unidad USB En la cual pues podéis Crear archivos De manera segura Pues si alguien No sabe la contraseña No puede acceder A esos archivos Y ya está Así de fácil es Encriptar Una unidad USB Que te pensabas Que habría que escribir Muchísimos comandos Super mega complicados No Linux es más fácil De lo que tú te crees Ahora ya puedes ir Por ahí Con el lápiz USB Y te lo pueden robar Con total seguridad Cala por favor Que tonterías Que dices Nos vemos En otro vídeo Chao